Claudio Delgadillo y Magali Fregoso visitan Cuatral y Atengo. Acompañado a Claudio Delgadillo, la candidata a la gobernatura del Estado de Jalisco, en su gira de sierra de campaña por el Distrito 5, Magali Fregoso visita Cuatral y Atengo, dos municipios que desde la primera vez que tuvo la oportunidad de ir, fue recibida con mucho cariño y aceptación a su proyecto. En esta ocasión, Luz del Carmen López, candidata a la presidencia municipal de Cuautla, agradeció su presencia en este evento en el que estuvo también presente la candidata al gobierno del Estado, Claudio Delgadillo, y citó, tenemos con nosotros la presencia de una mujer fuerte, valiente y muy preparada, una mujer que desde la primera vez que vino nos dejó en claro que Cuautla será importante en su gestión como diputada federal. Su intervención Magali Fregoso agradeció tantas muestras de efecto y referendo con su compromiso con Cuautla, y citó, no estarán solas, Luz tú serás la presidenta y tus diputados federales y locales. Estaremos apoyándote para que logres realizar todas esas obras que requieren para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Cuautla.